La hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a entrar Saco un piedito, lo hago mover, lo muevo y lo muevo y lo muevo más Saco otro piedito, lo hago mover, lo muevo, lo muevo, lo muevo más ¿Me devuelta? ¿Están mirando en el fondo? Vamos, saco la colita, la hago mover, la muevo, la muevo y la muevo más ¿Me devuelta acá al frente? Gracias Saco mi pechito, lo hago mover, lo muevo y lo muevo y lo muevo más Bueno, buenos días niños y niñas Gracias, ¿cómo me lo hicieron hoy? ¡Sí!